Música Les voy a hablar un poco sobre que es lo que estamos haciendo hoy para mejorar el rendimiento de la canal de nuestros cerdos Y para disminuir los costos de producción en cuanto a elaboración de alimentos se trata Hemos adicionado a nuestra fórmula algunos otros elementos como el marango o moringa Que es conocida esta maravillosa planta que nos da su semilla Las cuales son altas en oleagino, en aceite perdón, en aceite, en oligoelementos Y es considerada una oleaginosa porque ella tiene una cantidad considerable de aceite Que es del 38% hasta el 42% en dependencia del tiempo que ésta sea triturada Además de eso puede conservar un 60% de proteína Al ser muy muy rica y alta en proteína Debemos también adicionar un poco de materia seca para estandarizar la fórmula Entonces nosotros agregamos también la cáscara Se pulveriza al igual que los otros granos Y esto se hace en una mezcla Lleva también su poco de maíz, trigo Adicionamos maní como una alternativa Pero estamos tratando de utilizar o marango o maní Porque en ambos casos los requerimientos son satisfechos por cualquiera de las dos opciones La diferencia es el costo El costo en nuestro caso de producción Por ejemplo el marango lo manejamos como un árbol forrajero En la orilla de las cercas En la orilla de las cercas Ahí ponemos una planta cada metro Y estas son manejadas con poda de acuerdo a la temporada Después de que es podada la rama Ponemos a secar tanto hojas como vainas con sus semillas Y luego estas pasan un proceso de molido Y en este proceso de molido se pueden hacer por separado Si queremos aprovechar el aceite como tal por ser una oleoginosa O si solo queremos hacer un alimento rico en lípidos y en proteínas para nuestros animales Los costos de producción se ven beneficiados positivamente Porque es un ingrediente que podemos cultivar sin ningún problema En nuestras pequeñas unidades de producción Y podemos adicionar una dieta rica en proteínas, minerales Como decía antes lípido que es la grasita que le da la gordurita al animal Sin mayor costo como sería comprar soya, comprar maní Que son ya productos de la industria de la agricultura a nivel industrial Las proporciones de marango en una ración van a variar dependiendo del animal al cual le vamos a suministrar este alimento ¿Qué quiere decir con esto? Que los lechones, los cerdos en edad pequeña, en edad temprana que son destinados para el destase Tienen un requerimiento Los lechones que son destinados para reproducirse y hacer nuevas piaras de cerdo Tienen otro requerimiento Y así sucesivamente las cerdas reproductoras, los cerdos para sacrificio, los berracos Sus necesidades nutritivas son diferentes Sin embargo tenemos como referencia un 60% de proteína Que ningún otro grano nos lo puede proveer producido en nuestra parcela Entonces consideramos muy importante la utilización de marango En una dieta rica en proteína y muchos elementos nutritivos para nuestros cerdos Cualquiera que sea la etapa de producción que estemos desarrollando En las variedades de marango podemos encontrar este Que tiene aproximadamente 60, entre 60 y 50 centímetros de largo Esta es una variedad mejorada Y tenemos la variedad criolla, perdón, que es más corta Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál sería el plus de tener una semilla como esta? Que esta nos proporciona más unidades por vaina Más granos de semillas Entonces es más proporcionalmente, es más beneficioso Porque tiene mayor cantidad de semillas por vaina En el caso del maní criollo es más corto Entonces tiene menos semillas por vaina Entonces, esta variedad la distribuye el INTA Esta la podemos encontrar en el INTA Como una semilla mejorada de marango certificada Y tenemos también la semilla común, criolla nuestra Que la encontramos en prácticamente todo el país Porque el marango es una variedad de fácil diseminación por todos lados Entonces, él se multiplica fácilmente Entonces, ahorita tenemos ya aquí una premezcla Se llama Esta premezcla lleva maíz amarillo, sorbo, soya Y yo les decía anteriormente que necesitamos materia seca Para que no perdamos el alimento en el cerdo Si nosotros al cerdo le damos un alimento demasiado rico Lo que él hace es que optimiza solo lo que necesita Y el resto lo desecha Entonces necesitamos agregar un poco de materia seca Para darle el volumen necesario para que se llene Pero con los requerimientos nutricionales que él necesita Entonces, agarramos este y lo mezclamos Y lo hacemos también en un área como esta Regamos la cantidad de materia prima que necesitemos Pero ahorita lo estamos haciendo a menor escala Y lo mezclamos con otra ya triturada de la pulpa De marango con su semilla y lo agregamos Después de esto podemos agregar calcio o fósforo en una mezcla Entonces, dependiendo de los requerimientos Si es un cerdito pequeño, necesita más calcio En relación a una cerda En etapa de reproducción necesita más fósforo Entonces venimos y cogemos estos microelementos Y también los adicionamos a la mezcla En la proporción que necesitemos Y luego lo mezclamos Y se lo suministramos a nuestros animales Yo invito a los compañeros productores Que están viendo este pequeño reportaje Que se animen a sembrar Y a utilizar el marango en su granjita Para disminuir los costos Ya sabemos que hoy Nuestro reto es contra la pobreza El hambre Entonces debemos ponernos más activos A producir alimentos Para garantizar nuestra seguridad alimentaria y nutricional Siempre y cuando tratemos de emprender Con nuestros proyectos de cada parcela Y a esto le tratemos de agregar nuestro toque personal Que sea en cuanto a la creatividad de los ingredientes A autogestionar nuestros recursos De esta manera sembrándolos Promoviendo con nuestros vecinos El uso de materias más fáciles de manejar Que se puedan obtener en menos tiempo Y que sean accesibles a nuestros métodos de producción Y a nuestros recursos de producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!